El próximo 28 de abril en la ciudad de Orizaba se desarrollará la fase estatal de un torneo de básquetbol en la modalidad 3x3. Este certamen que coordina la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol en el Estado estima la participación superior a los 400 jóvenes en la categoría de sub-13 y sub-15 respectivamente. El equipo que quede campeón en la modalidad de U15 y U13 gana el derecho de representar al Estado de Veracruz en el torneo nacional, llevarse el 18 y 19 de mayo en la Ciudad de México. Bastantes equipos también de la zona norte del Estado, de la zona sur y centro, entonces esperamos que el día 28 tengamos alrededor de 100 equipos inscritos para este torneo. Al momento se encuentran confirmados equipos de los municipios de Jalapa, Veracruz, Ciudad Mendoza, Orizaba, Huatusco, Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Córdoba, Papantla, Catemaco, Cerro Azul y Cardel. Giovanni Morón, RTV Más Deportes.